En Cozumel ha ido en incremento los casos de maltrato animal. La directora de la sociedad humanitaria de Cozumel, Laura de la Fuente, comentó que a pesar de que es grave este problema en la isla, el municipio no le ha importado, pues no realiza las sanciones debidas. También dijo que se le ha solicitado a la actual administración un reporte a través de transparencia y no se ha tenido respuesta alguna. La directora recalcó que lamentablemente la sociedad humanitaria no tiene la facultad para sancionar o intervenir en el maltrato animal dentro de las viviendas. Es una tristeza vivir en una isla en la que hay tanto maltrato animal y la mayoría es de personas que mantienen a sus animales en unas condiciones de maltrato sistemático, de no alimentarlos correctamente, de mantenerlos en condiciones de hacinamiento, viviendo entre sus propios excrementos y orines amarrados, sucios, sin sus preventivos de salud, como son vacunas, desparasitaciones, etcétera. Entonces, ese cuadro de maltrato sistemático es el reporte que más recibimos y nos apena mucho porque es maltrato sistemático. Son animales que están viviendo todos los días con sus derechos vulnerados. La verdad es que todo ha sido a través, toda la información que hemos logrado obtener ha sido a través de él transparencia. Como conocerán, es un proceso que tarda 10 días, a veces incluso tardan más, a veces no nos responden y comenzar esos procesos de que nos respondan por favor es bastante cansado. Nos responden lo que quieren, a veces no nos dan información correcta. Hubo una, sí solicité en algún momento que me dieran un reporte de todos los casos que se habían hecho en cierto mes, no sé si fue creo que enero o febrero, y había uno en específico, ahí decían las resoluciones, ninguno se hicieron sanciones, pero hubo uno que me llamó mucho la atención porque comentaron que el animal estaba en esta situación que les comento con este cuadro de maltrato sistemático y que el animal estaba en tan malas condiciones que murió, pero no se estipula que se hizo ningún tipo de sanción a estas personas cuando expresamente se incluye en el reglamento del Centro de Control Animal. Solicité a transparencia que me dieran información específica sobre el número de ese caso y me contestaron otro caso totalmente distinto. Gracias por ver el video.